¡Bueno mi gente de YouTube! Aquí está AleRD29 en otra partida en directo Ahí está, muy bien, una partida en directo Este va a referir uno para Xbox One La verdad es que es súper difícil, eh Wow, 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 carga, carga Mátalo, así es, estamos probando la prueba oficial Este juego sale el día de mañana ¡Qué rayos! Y la verdad es que no sé apuntar nada Cambio el arma Ok, granada, que vi Por poco me matan, la verdad es que estoy jugando esta partida Muerto Arriba ¿Dónde va? Por aquí Muerto también Muerto por el otro Se me cavan las municiones, granada, granada Me engacho Me engacho Muerto Muerto también ¡No cayó! Ahora sí ¡Mátalo, mátalo! Necesito un video Tío, mío ¡Venga el otro! Muerto también ¿Quién que me está disparando? ¿Quién me dispara? Déjame agacharme ¡En esos lugares! Muerto sin municiones ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo! Muerto 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 ¡No veo nada! Muerto él Muerto Gallo Lo fallé Y creo que caí Dice Lawrence Perfectamente Wow Ahí está, me gusta esta Mío, mío, muerto Venga el otro Muerto, muerto también Ahí están los otros Muerto 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 La derecha Muerto, mío también Venga el otro Wow, me estoy dando banquete aquí Venga Wow Wow ¿Dónde están? ¿Están entrando por aquí? Mío, venga el otro Cuidado Cuidado con las ventanas Cuidado, fuego, fuego Cuidado con las ventanas Me voy a armar Por este no cae No va a caer ¡Entra por las ventanas! Mío Mío Yo también Este es mío o no es mío ¿Cómo es? Y me quemaron La verdad es que no sé Que es lo que estoy haciendo O la misión era Si debía caer Las nuevas máquinas mortíferas Como el tanque Podían a veces cambiar El campo de batalla De un día a otro Según la historia Debía de caer Casi todas Estaban de nuestro lado Casi todas Vencieron a los nuestros En la iglesia Debemos abrirnos paso Ok Wow Así era Así era La ante Muy bien ¿Dónde están los manos? ¿Dónde está el enemigo? Llegan desde la trinchera Usa esta retranchadora Acaba con todo Bien ¡Se nos escapan! ¡Acelera! Muerte Me llevé uno ¡Adelante! ¡Por el rey y la patria! A ver, a ver ¿Están cayendo o no están cayendo? ¡Perseguiremos también! ¡Se fue esta Berlín! ¡Muerto! 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 ¡A tu patria! ¡Mierda! ¡El cañón lo destruyó! ¡No somos más que una tienda gigante Para esta cosa! ¡Bien! ¡Vamos conductor! ¡Rodea! ¡Si tienes al maldito cañón en la mía ¡Dispárale! ¡Mierda! 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 ¡Casi lo logramos! ¡Wow! ¡El ataque va llevándose todo! ¡Aquí! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Inpararé ese cañón! ¡Malcita sea! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Abran un camino para los nuestros! ¡Muy bien! ¡Súbe con el aumento de los blindados! ¡Por lo menos tenemos un buen armamento! ¡Ustedes señores! ¡Avanse maldita sea! ¡Ya casi lo logramos! ¡Invíjudele a cualquier cosa que se mueva! ¡Perfecto! ¡Lo lograremos! en vez de aventura hallamos miedo y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra es la muerte se quedan parados como unos idiotas seguimos avanzando y me disparan me agacho si algo debe aprender de la guerra hay que mantenerse agachado y me mataron también que más qué pasó la verdad que la historia va súper rápido no sé qué ser voy por un lado y por otro lado perfectamente vamos a ver esta es la primera parte de bar y firú uno si presionan presionamos de vez en cuando presionamos tanto que la luz se cuele entre las nubes y el mundo fuera de la guerra brilla pero fuera de nuestro alcance la guerra es el mundo y el mundo es la guerra pero detrás de cada mira hay un ser humano nosotros somos esas personas somos los hartos y los inocentes los honorables y los criminales somos los obligados a ser leyenda y los olvidados en la historia somos los caballeros del cielo los fantasmas del desierto y las randas en el lodo estas son nuestras historias perfectamente esa fue la introducción fue la introducción a ver a ver qué hay aquí dice entrada de codec desbloqueado a tropas africanas completa la amanecer ok esta fue la primera en la introducción vamos a dejarlo aquí y luego venimos con la segunda parte la segunda parte perdón de battlefield one así es mi gente la guerra cuba